Luego de que hace un tiempo supimos de la lamentable noticia del fallecimiento de la cantante Irma Lidia, que bueno, según lo que trascendió tenía 22 años y pues el señor abogado Jesús N. fue quien desafortunadamente le quitó la vida. Ahora él da su primera entrevista, sus primeras declaraciones luego de ser detenido y pues resulta que él declara que ella era una defraudadora, mentirosa y que además lo golpeaba. O sea que al final él resultó ser una víctima de esta joven Irma Lidia y que además dice que la muchacha pues mentía en todo, en la cuestión de la edad y en todas estas cosas y que además sus cómplices eran su mamá y su abuela. Una historia pues bastante controversial. Ahorita les voy a platicar los detalles de lo que ha declarado este señor abogado que se encuentra todavía detenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por seguirnos en este canal. Gracias por todos los comentarios que nos hacen llegar y por darle like a cada uno de nuestros videos. Y también por suscribirse. Hemos hecho pues una comunidad cada vez más y más grande. Muchas gracias. Aquí pues nos dedicamos a contarles las historias pues más interesantes que tienen que ver con el medio artístico. Y fíjense que ahora para platicarles de este señor Jesús N. que ha dado su entrevista luego de que fue detenido el pasado 23 de junio. Tras ser acusado pues de quitarle la vida a Irma Lidia Gamboa que recordemos en ese momento pues la noticia se hizo pues muy viral ¿verdad? Porque pues nos impactó sobre todo por la manera tan sorpresiva en la que habían ocurrido los hechos al interior de un restaurante allá en la Ciudad de México. Que si una discusión, que si bueno muchas versiones de lo que había sucedido. Y pues básicamente lo que dice este señor es que no sabe con quién se casó. Además de afirmar que la edad, los familiares y que incluso el nombre que decía tener pues eran falsos. Y que además ella lo había agredido, lo había engañado, lo robó, lo extorsionó y que desestabilizó su vida. Son las declaraciones que hace este señor. Le creeremos y es que pues recordemos que el hombre que ronda los 80 años pues está detenido luego de esto que sucedió en el restaurante. Y por más versiones que se han dado de que si fue otra persona externa la que cometió el delito y todo esto. Pues la verdad es que el proceso sigue y el señor sigue siendo investigado. Y desde el reclusorio norte, donde está enfrentando este proceso penal, este señor Jesús aseguró que Irma Lidia no era para nada una víctima. Y dijo que quiere descubrir quién fue en realidad la persona con la que estuvo casado. Que a mucha gente le sorprendía eso, ¿no? De que él de más de 70 años, casi 80 y ella que decía tener 22, pues se les hacía muy extraña esa relación. Y que además en su historial pues tenía relaciones y matrimonios con personas de ese mismo perfil. O sea que eran señores, empresarios de muy buenos ingresos y que además estaban pues ya en una edad madura. Respecto a la noche en la que pues la cantante murió dentro del restaurante Suntor y en la colonia del Valle. El abogado, porque se dice abogado, este señor Jesús, no quiso hablar de mucho sobre la investigación y de lo que se está llevando a cabo. Pero en esta entrevista que realizó con un periodista de nombre Mario A. Salgado, lamentó que al estar en prisión, clientes que le deben dinero pues ya no le quieren pagar. Mientras que algunos de sus socios pretenden quedarse con su negocio. Dice, creen que estoy muerto, pero pues estoy vivo y pues aquí sigo, ¿verdad? Dijo el señor. Y cuando le hacen pues preguntas en esta entrevista donde primero le cuestionan, piensa en Irma Lidia y él responde, ¿en quién? En su esposa. Y él le responde al entrevistador, mi querido Mario, sé que hablar de un muerto está mal. Se les debe recordar por todo lo bueno que hicieron, pero yo no sé con quién me casé. No sé si estuve casado, no sé si era su nombre y quién era. Me he encontrado con una persona que no existía. En mi experiencia, bueno, continúa aquí el señor, dice, En mi experiencia, no sé quién es ella y si hablo de la muerta es tratando de averiguar quién era. Y entonces le pregunta, ¿Irma Lidia era una desconocida? Dice, sí, yo me caso con una muchacha acompañada de su madre y de su abuela que me decían que era virgen, que nunca había tenido a nadie en su vida amorosa, que de hecho Jesús Carlos Quiñones, fundador de Grupo Radio 13, era su protector y que la quería como una hija. Ah, porque recordemos que se decía también que era pareja y que además, pues ella de cierta manera había reclamado herencia y no sé cuánta cosa de este señor Carlos Quiñones que falleció. Dice que era su protector, que la quería como una hija, pero que ella era virgen, que nunca la habían besado. Continúa Jesús, yo me casé con ella sin haberla besado nunca, para mí era una gran muchacha. Y sigue la entrevista, Jesús, usted es un hombre de experiencia, ¿le creyó? O sea, si la muchacha estaba mintiendo, usted con toda esa vida y todos esos años de experiencia, ¿le creyó? Y dice, claro, porque mentir a veces creemos lo que queremos ver. Creemos lo que queremos ver, dice. También le preguntan, usted tenía casi 25 años de matrimonio, ¿dejó a su esposa por ella? O sea, por Irma Lidia. Dice, no, era inmensamente feliz en mi matrimonio, mi esposa era una mujer excepcional. Entonces, ¿por qué se divorció? Le cuestionan. Ay, Mario, eso me lo he preguntado miles de veces. Ella se molestó conmigo precisamente en una noche bohemia que tuve en casa y cantó Irma Lidia. Tal vez presintió algo. Ya sabes, ese instinto de mujer, aunque a esa fecha yo no tenía nada que ver con ella. Mi exesposa se molestó y me pidió el divorcio. Incluso en el juzgado, la jueza nos preguntó que cuánto llevábamos casados. Yo contesté, 24 años, 6 meses. Ella preguntó a mi exesposa cuánto tiempo llevan separados y ella dijo, 10 días. Y pues la juez les dijo, no lo quieren pensar. Y que la exmujer se apresuró a contestar que no. Y que Jesús, con su orgullo herido, le dijo, pues firma tu primero. Y también le preguntan si arrepiente de haberse casado con Irma Lidia. Y contéstate, repito, Mario. Nunca me casé con la mujer que falleció. Es una desconocida para mí. No sé su edad, nunca conocía a su padrastro. Todas las direcciones que me daban eran falsas. Fue registrada nueve años después de que nació. Existen dos actas de nacimiento diferentes. No tiene antecedentes escolares, le contestó. Que bueno, si esto es real, qué extraño, ¿no? Todo lo que pasaba alrededor de ella. Dice, Galia, su colaboradora, ha estado investigando en los lugares donde ella decía haber estudiado. Y no hay récord de ella. En fin, es un fantasma. O sea, la colaboradora de Jesús investigó sobre datos que existieran de esta joven Irma Lidia. Y que no hay ningún registro, que no hay datos. Y que pues es un fantasma. Y luego también le pregunta, ¿es cierto que usted le pegaba? Y luego dice, ¿qué hombre de ser hombre le pega a una mujer? Ella me pegaba a mí. No tengo fuerza en las manos, tampoco en los brazos ni en las piernas. Desde que me operaron de la columna. Me insertaron discos cervicales. Primero me pusieron unos de plástico para quitar la infección. Y después me pusieron unos de titanio. También le cuestionan, ¿qué te ha molestado más de todo esto? Dice, las mentiras, las historias amarillistas. Todo lo que dicen sin fundamento, historias inconclusas. Solo con su versión, como si la mía, que es verdad, no existiera. Y ahí luego también le preguntan sobre sus anteriores parejas. Que pues ya fallecieron y que se dice que en circunstancias extrañas. Y dice, ¿ves? Esas son las mentiras que circulan en los medios. Solo una de ellas ha muerto por enfermedad en la ciudad o allá en Pensilvania. Esto hace muchos años después de divorciados. Ella se volvió a casar y tuvo otra hija. Las demás están vivas. Tú podrías hablar con ellas. Es más, le pregunta a su hijo, ¿tu madre está muerta? Él se rey. Y dice, no, claro que no, papá. Y bueno, le preguntan que si usa armas. Dice, sí, tengo 40 años de tener portación de arma. Y nunca había tenido un problema. Y también le dicen, en su relación con Irma Lidia se dice que en público era cordial. Contesta, mi relación al principio era buena. Ella tenía formas de conducta muy extrañas. A veces solo se iba y desaparecía por días. Me decía que iba con su madre y buscaba pretextos para hacerlo. Le preguntan, ¿pero ella le pide el divorcio? Dice, te equivocas, Mario. Soy yo quien le pide el divorcio. Ya no estaba a gusto con sus escapadas y sus arbitrariedades. Y todo lo que me robaba y se llevaba de la casa. Mi asistente te puede dar copia de la demanda de divorcio. Y se le dio vista al ministerio público. Y también le dice que si la intención de dar esta entrevista es para convencer a la opinión pública de su inocencia o para victimizarse. Y dice, ninguna de las dos. Mi intención es que la gente me ayude a descubrir quién era la persona con la que estuve casado. Y le preguntan, ¿por qué? Pues quitarle la vida a la joven, ¿no? Y contesta, mis abogados no me permiten tocar el tema. Es parte de una investigación y de mi defensa. Y le preguntan que si es verdad que trató de huir. Dice, no, yo estaba desconcertado e impactado. Nunca huí. Eso se confirma en los videos. Ten paciencia como yo la estoy necesitando. Y bueno, sigue ahí la larga entrevista que también le pregunta si cree que la gente pueda considerar que por sus infidelidades y traiciones tenía suficientes motivos para, pues, cometer ese crimen, ¿no? Dice, matar nunca. ¿En verdad crees que deliberada y conscientemente echa a perder mi mundo y mi carrera por una mujer? Solamente que, como dicen, que yo estuviera drogado o embrujado. Y bueno, se sigue defendiendo diciendo que, pues, también los medios tienen que ver con esto. Que ella lo había amenazado, lo había agredido. Y que, pues, esto, pues, derivó en esa mala relación que tenían y que desafortunadamente, pues, derivó, ¿verdad? En que ella, pues, ya no esté en este plano. Una situación, pues, que sigue siendo muy polémica. El señor sigue ahí detenido. Hay muchas cosas alrededor que provocan que sigamos teniendo muchas dudas. Pero, pues, ahora resulta que en esta entrevista el señor sale a decir que, pues, ella, no, pues, digamos que era como un fantasma. Que él no sabía con quién se casó. Y que, además, pues, toda la información alrededor de ella está muy extraña porque no hay registros reales de dónde estudió, quién era, si su nombre era real. Bueno, una cosa que, de verdad, sí también a la opinión pública ha dejado con dudas. Sobre todo por este tema de la edad, ¿no? Que ella decía que tenía 22 años al momento de su muerte y que, pues, la gente que la conoció asegura que, pues, parecía de más edad, ¿no? Y que, además, ahí en las fotos, pues, vemos que efectivamente, pues, muchos opinan que por lo menos tenía unos 10 o más años que los que, pues, ella aseguraba tener. Entonces, pues, vamos a estar al pendiente de a ver cuál es el proceso de este señor. La polémica continúa y, pues, todo esto deriva en que haya sido una de las historias, pues, trágicas de este año que nos siguen dejando con muchas dudas. ¿A poco no? Gracias, amigos, por seguir en este video hasta este momento. Gracias por los likes, por los comentarios y vayan a la lista de reproducción por si se perdieron alguna de las historias anteriores. Nos vemos en el siguiente. ¡Gracias!